¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues este, se desuscribieron o simplemente ya no han visto videos del pollo porque bueno, cositas así ¿no? Y yo sé que sí, yo sé que sí que hubo un bajón ahí pues de vistas, de suscriptores y de todo el pedo en el tiempo que no estuve porque fue bastante Pero muchísimas gracias si de verdad estás viendo de nuevo este video, muchas gracias que te gusta pues así el comentario del pollo bien pendejo Pero bueno, te gusta ¿no? de cualquier manera Entonces que bien, me alegra que estén viendo esta serie, la serie con Livander Bueno, en general todas las series porque la neta está muy muy chido de su parte la verdad Eso me motiva más a mí para seguir haciendo este tipo de videos y subirlos más seguido, no sé Dentro de un tiempo tal vez poder subir dos a diario o no sé, cosas así tipo por el estilo Como ya saben, pues bueno, se vienen más juegos al canal, no nada más Minecraft Que muchos dicen, ah, es que pinche van, es que la verga y que no sé qué Yo lo sé, pero este... oh miren Pero, 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 pero el pinche pedo es que este... se me fue, se me fue el pedo bien cabrón Ok, no, que sí, muchas gracias, pero el pedo... ah, sí, que no van a ser juegos así, no, pues que les traigo esta madre No, 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 van a ser juegos divertidos, así como... pues tipo así, ok, ¿qué estás diciendo? No sé, wey Así que bueno, como ya saben, también viene plantas contra zombies, Mother Warfare Mother Warfare, no, es el Garden Warfare Que también va a estar muy vergas, espero que les guste también un chingo esa serie Que bueno, ya este... cuando salga, obviamente, pues lo voy a empezar a subir Voy a poner esto para que se vaya aquí haciendo de una vez la tierra La... voy a ir bajando esto para que se vaya bajando lo verdecito Y bueno, nuestra plataforma final va a ser la de acá abajo ¿Cómo iban? Entonces, o sea, esto... ahorita van a ver qué pedo con esto Eh... vamos a hacer que llegue la tierra hasta acá, hasta nuestra plataforma principal Y ahorita lo que voy a hacer principalmente es quitar esta obsidiana Para no pelármela, porque como saben, me caí con toda la pinche obsidiana Y bueno, todavía no tengo lo del portal nether Y ahorita ya me voy al nether, o sea, no mames, Ivánix, eres bien... Lo sé, wey, lo sé, gracias, wey Así que bueno, eh... necesito uno de arena ¿Para qué, Ivánix? Bueno, para... Eh... de una vez ir plantando lo que viene siendo esta madre El pinche, pinche, pinche Esta madre, dejen, agarro esto y planto por acá Ta, 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 vea, qué eficiencia del pinche pollo, wey Eh... plantamos caña de azúcar, ya Bien, entonces, este... con esto, pues ya saben Quiero hacerme el pinche libro El librito para... Eh... pues posteriormente Este, ¿cómo se llama? Hacerme encantamientos y todo ese desvergue Ahora, lo que tenía, tenía cuatro de obsidiana, ¿no? Si mal... si no mal recuerdo Vengo por acá, voy a picar esta obsidiana Y me voy a alargar a dormir Porque no mames, Ivánix, qué verga hacer Yo lo sé, wey, yo lo sé Así que, bueno, que este... ¿Qué más les iba a decir? Les iba a decir algo muy importante No me acuerdo, la verdad, ahorita Creo que estoy bien pendejo No, no crees, Ivánix Estás bien pendejo, wey Eh... no, no me acuerdo, la verdad Pero sí, esta serie... esta serie promete ¿Por qué, Ivánix? Pues porque yo lo, wey Porque sí, wey Porque sí, wey Como sabes, estoy en la 1.7.9 Si no mal recuerdo Entonces, aquí todavía no se pueden ver los encantamientos Es una ventaja y a la vez una desventaja Porque, bueno, pueden salir nuevos encantamientos O pueden salir los mismos encantamientos piteros Como ya saben, ¿no? Para obtener todo este diamante, no más que nada Pues ahorita vemos Aparte de que no podría encantar Ya me di cuenta si no tengo lápiz lazuli O sea, que como quien dice Igual me la pelo, ¿verdad? Pero, como estoy en la 1.7 Pues sí se puede Ah, pinchi vani, wey Piensa en todo, wey No, 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 mames Es otro pelo el pinchi vani Yo lo sé, wey, yo lo sé Así que, bueno, una vez yendo por lava Que, pues va a estar ahí en el pinche, pinche, pinche En el, ¿cómo se llama? En el nether Este, pues ya podría ser el generador de, 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 de Piedra De piedra que por fin lo necesitaba Pero como no tiene ni idea Porque, oh Está muy, muy pinche cabrón al pedo Porque debo hacer mis plataformas Para la granjita de esto, la granjita de aquello Chalala, chalala Pensé que iba a durar más la serie ¿Cómo que pensaste? Bueno, es que, o sea, pensé que Iba a durar para más Tal vez sí Este, no sé cuántos capítulos sean Pero, pues ahorita simplemente Ya estoy cumpliendo varios de los retos Que tenía por ahí Así que, pues bueno Ya veremos después Cómo le voy haciendo O no sé Para alargarla Ajá, y alargarla Bien Ahorita ya nada más acabo esto Y me voy para arriba Y empiezo a construir el portal al nether Porque es justo y necesario En verdad es justo y necesario Darle gracias a Dios y Gloria ¿Qué estás diciendo? Me voy a caer aquí otra vez por pendejo Estar diciendo mis pendejadas Bien Vamos a tirar esto Tirar, güey Vamos a poner esto por acá Ya tenemos 13 ¡Ay, papá! Y entre más que Bueno, ya mejor me callo Iba a ser carbón Más bien Voy a hacer carbón Ok Para hacer más antorchita Ah, miren aquí hay más Vamos a poner este pedo por aquí Este pedo por aquí Y como les había dicho El truco del truco De esa madre Se pone así Ok ¿Qué me voy a llevar al nether? Un pico de hierro Por si acaso Bolas Bolas de nieve Porque ya saben que puede haber Este, cositas ahí Medias extrañas Este cubo Lo dejo Pero Pero, pero, pero Pero me lo llevo O sea, como Esa madre Miren pinches, güey Se llenan de De lacras, güey Voy a hacer Mientras la Esta madre Necesito 5 de algo, güey De grava, tal vez No Ah, también debo de prender Esta madre Si es cierto Se me había ido El pinche pinche pedo Vamos a colocar esto por acá O dos, tres Y agarro dos Bien Palitos por aquí Uno, dos Bien Debo de conseguir Ah, no Pero aquí tengo Flint Y pensé que no tenía Flint Vamos a agarrar el Flint Y hacernos el encendedor Pues para prender esta madre, ¿no? Nada, nada, nada Mira aquí Qué habilidad El pinche pinche pollo, güey Mira, aquí tenemos Flint Bueno Ya esta madre Eh, no sé si Se puedan aparecer más Eh, ¿cómo se llama? Puerquitos y vacas Eh, sin tener que ¿Cómo se llama? Sin tener que aparecerlos Con el creativo Creo que sí se puede La verdad Este, lo ignoro un poco Pero bueno Ahorita lo checamos Ah, pues voy a usar Es que no sé qué usar, güey Mmm Bueno, madera Ya, chinga su madre Vamos a poner la madera Vamos a agarrar la obsidiana La quería hacer de ese lado Pero Pero no Me la voy a pelar bastante Entonces lo voy a hacer por acá El portal Al nether El portal luco, luco Vamos a ponerlo aquí Tres Esto para que se vea bonito Más que nada Obviamente, güey Mmm Ok Esto no va aquí Bueno, sí O sea Vamos a empezar a hacerla desde aquí Esto por aquí Esto por aquí A ver, aquí Una Dos A ver Una Dos y tres Tres Una aquí Otra acá Otra acá Mía Que Que Ivánio está más Pro, güey ¿Cuándo habías visto eso? No, nunca, güey Nunca Bien, creció otro arbolito Mmm Voy a Voy a aprovechar Y agarrar el carboncito Voy a aprovechar Para, 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 para ¿Qué me iba a hacer? Fuck Mmm Ah, bueno Me voy a hacer un ¿Qué será? No sé qué chinga estoy diciendo Voy a estar aquí Porque las pinches calacas No, no voy a hacer Ahorita No, mejor guardo El pinche obsidiano No vaya, no vaya haciendo ¿Verdad? Que me tiren Y pues vale verga ¿No? La vida Vamos a hacer este pedido No me acuerdo Mmm ¿Qué iba a hacer, güey? Ah, sí Una plataforma ahí Para que no me caiga Y estoy pelándomela mucho Ahorita que entré al nether Pero, pero Pero ahorita vamos a ver Qué tal nos va Vamos a poner este pedo por acá Hacemos todas estas madres Y voy a poner esto por acá Por acá Por acá Por acá Para no, para no caer No, no básicamente Básicamente 20 años andas de pro, güey Lo sé, güey Lo sé I know it I'm sexy Y hay un pollo En I know it Turu, 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 turu Bien Ya que es este pedo por acá Y bueno Aquí ya no me caigo Voy a prenderlo ya Porque ya me quiero Ir a la chingada Vamos a poner este pedo por acá Eso aquí Así Turu Turu Tenemos un portal nether Bien Eh, vamos a guardar este pedo Este desmadre, me llevo el pico, me llevo Esta madre, y vamos a ver que nos Espera en el otro lado, en el otro lugar Tan hermoso, voy a hacerme unas cuantas Sean, este, como se llama Antorchas, torchas, torchas Para al usar No allá obviamente, sino aquí Y ahorita que me las Hagan, nos vamos a la verga Por fin, por fin, ay a la verga, bien Que rico, pinchi Vamos a poner este desmadre por acá Vamos a poner las 7 maderitas que nos quedó 1, 2, 3, 4, 5 Más bien que nos quedan 4, dejamos esta 3 Y dejamos el carbón Miren que pro soy Me llevo esto por cualquier cosa Bueno, no, así me llevo la mader, por cualquier cosa Entonces, al uso por aquí Bueno, aquí, aquí, para que no se Para que se deshiele el hielo, pinchi Y van, ponle unas slabs, wey Tranquilo, tranquilo viejo Voy a al usar acá abajo también No vaya a ser que cuando regrese aquí hay un pinche Desvergue, bien, ya Ya está al usado, pero bueno De cualquier manera Eh, aquí Pues yo creo que ya Ya lucé bastante bien por este lugar Y me voy Me voy para Vamos a ver que hay del otro lado O sea, no mames Es un misterio En serio, no se nunca ha ido aquí Vamos a ver si es como les dije Puta madre Ah, no, esperen Si es nether normal o no es nether normal Porque si no lo es Me cago en todo lo cagable No, efectivamente no es nether normal Oh, allá hay Estas madres Les dije que para eso traía esta madre Bien Ahora Me decían que tenía que al usar mi casa Con glowstone Todavía no he hecho mi casa Obviamente Pero pues me puedo llevar Este desvergue La pinche glowstone La glowstone Oh, allá hay un ¿Cómo se llama? Un bloque de lana, güey Bien Me llevo este de lava Para no andármela pelando Nada más vine aquí Como que Nada más para saludar Hola, ya me voy Ah, no Nada, Ivaniux Llévate los honguitos Porque necesitas comida Pero ya, güey Bien Un honguito Y otro honguito Ya para que no me esté muriendo de hambre O me tenga que tirar Y se me acabe la experiencia Igual, de cualquier manera Bueno, ya tenemos comida Y un poco de glowstone Y bueno, yo creo que ya es suficiente Ahorita Voy a sembrar los honguitos Para que queden ahí bien bonitos Y todo el pedo, ¿no? Ok Hacemos este desvergue por aquí Ponemos esto por acá No sé si ya había plantado un árbol aquí No Ahí está el pared del árbol Ahora Ya tenemos lava Qué bien, qué bien Y la vamos a guardar Portión de lava Vamos a guardar Aquí, tal vez Sí, ahí Bien Ahora Vamos a hacer ya el generador de cobblestone Pero necesito para hacerlo Un material que aguante el pedo, güey En lo que consigo más piedra Obviamente Entonces Lo que puedo hacer Voy a hacerme Bien, pendejo A ver Por acá Es que no sé si también para acá Siga este desmadre Bueno Forever No la quiero cagar aquí Bueno, de cualquier manera Hay más lava Es que no tengo otro material ¿Verdad, güey? Fuck Pues ni modo Voy a tener que agarrar Uno, dos, tres, cuatro Es que ya tengo más materiales Ah, no Pero tengo estas más Sí, es cierto Vamos a hacer unos pinches cubos De creeper aquí, güey Encabronados 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 Ah, que es aquí En esta madre, ¿verdad? Es así, ¿no? ¿Cómo es? No, pero son slabs Y con esto ¿Cómo se hacen los de creeper? Ah, ahí están los de creeper Bien Ahí están los de creeper Oh, un arbolito Bien, gracias No se está pasando lo verde aquí Ah, mira Ya se está pasando lo verde Luego este va a pasar a este Y luego este va a pasar a este Y este, este, este Hasta llegar a este Y acá abajo vamos a tener Pues nuestra plantación de marihuana Obviamente, güey Se trabó el Minecraft Porque estos güey están así Como que, ¿qué pedo, güey? Ah, no Jejeje Bien Bien Ya hicimos este desvergue Y aquí, güey Lo que debo hacer Es no pelármela Te voy a enfriar un poco Pinche zombie Para que no te Ay, güey Perdóname, güey No quería matarte, güey Neta, no quería matarte Bueno, ya Ay, güey Me trabé Ay Perdónen, gente Fue un pollazo Un pollazo Un Un síndrome del pollo, güey ¿Qué estás diciendo? No lo sé, güey No, mejor Vamos a dejar este agua aquí Nos llevamos la lava Y vamos a hacer bien Esta pinche estructura Antes de que me la pele Y aquí ando averiguando Cosas que no quiero Entonces Aquí ya no hay De este desvergue, güey Pero puedo hacerlo por acá Y así, güey Bien Ahora Now La lava Debe estar así como que No mames Oculta, güey Porque es el ocultismo Acaso iba Sí, güey Es el ocultismo Ay, pinche vans Pendejo Es que es un generador Diferente, güey No es cualquier generador, güey Es un generador Encabronado ¿Por qué? Pues porque yo lo, güey Bien Entonces ponemos este desvergue Aquí Ponemos esta madre ahí Ahí te van a ver Qué chingado estoy haciendo A ver Vamos a Por madera Aquí tengo madera Y vamos a poner La maderita Ay, güey Me iba a caer Vamos a poner este Por acá Y esta por acá Yo digo que ahí Ahí ya queda El pan Esto cómo funciona Hacemos esto Esto así Y tenemos Cobblestone Que Me la peleé Porque creo que lo hice Un poco mal Y se va para allá A ver, a ver Aguante el lavar Vamos a agarrar Este pedo por aquí Bueno Ya tenemos uno de piedra O no Aquí está la piedra Bien Entonces So What happened now, motherfucker Vamos a poner esto por acá Es que estoy así como que, no sé, güey O sea, estoy feliz y a la vez también, güey ¿Qué? Entonces ustedes me entendieron, güey Vamos a poner el desmadre tal vez por acá, güey No, es que debo de esperar a que se genere un poquito más de De lava, pero para acá Y en el momento Ahí está ¿Ok? ¿Qué pedo con eso, güey? Bien, ahí está el pan Ahí está el pinche pan ¿Qué pedo con el agua, güey? Fuck it, damn it A ver, vamos a ver ahí Es que el pedo es que el agua va más rápido que la pinche pinche, güey ¿Cuál pinche pinche, güey? Bueno, que esta madre, güey Ustedes me entienden, ¿no? No, puta madre, pinche pan Vamos a poner este desvergue por acá Esta madre por acá Creo que así ya, ahora sí, a ver si funciona así A ver, vamos a poner la pinche agua acá El aguacate Ay, pues así está mejor, güey Nada más quito este desvergue Ya puedo bajar igual Y ya, güey No hay pinche pedo, güey A ver, bajo Aquí está esta madre, güey Es más, hago una plataformita por acá Ta, ta, ta Mira, ¿qué habilidad del pollo, güey? ¿Cuándo habías visto al pollo tan pro? Nunca, güey ¿Ves? ¿Ves, güey? Soy bien chingón Yo lo sé, güey Bien, y ahora Lo que podemos hacer aquí es quitar esto Y, este, minar, minar, minar Aquí voy a poner uno de obsidiana Porque siempre lo que me ha cagado de este desmadre Es que, este, no puedo picar seguido O sea, ¿cómo, Iván? Mira, es un truco del almendruco Pinche, varios Ya te habías tardado en decirlo, güey Pinche Y va en escopión de frase Yo lo sé, güey Pero, pues, ¿qué le hago? Mira, ponemos esto aquí Y esto nos va a aumentar la eficiencia de picada ¿Por qué? Pues, porque aquí caen rápido Y se genera muchísimo más rápido Si mantienes apretado el click El click de tu mouse Entonces, aquí te va a seguir saliendo Y saliendo Y saliendo la piedra rápidamente, güey Aunque parece que no estoy teniendo piedra Pero, sí, ya ahí tengo 12 Número maestro Me hago para acá Obtengo piedra Así, ¿no? O sea, que puedo estar siguiendo picando piedra Y no se va Bueno, se puede ir para la lava, sí Pero, este Pero, pues, como todo, ¿no? O sea, y aquí estoy más rápido Porque pico la obsidiana Y como el pico del Como el cubo de obsidiana No se parte con este Entonces, no hay pedo Y, bueno, aquí tenemos un supergenerador Encabronadísimo De, pues, de piedra, ¿no? Igual puede ser de obsidiana Siempre y cuando tuviera redstone Pero no tengo redstone Así que, bueno Como aquí dice También me la estoy pelando Fuck La tierra ya está avanzando Ya va para abajo Voy a hacer Voy a hacer el caminito Ya desde la tierra Bien por aquí Para que llegue Ya hasta allá abajo Y después ya que tenga Toda esta tierra ya verdecita Ya puedo quitarla Y posteriormente Pues ya plantar las cositas Vamos a poner esto por acá Ta, ta, ta Esto por aquí Esto por aquí Así, muy bonito Mira, mira, que padre Pinche pollo, güey Encabronado, güey Van a ver Ahorita van a decir Pinche Ibaños Tu pinche desmadre Que estás así Yo lo sé, güey Pero verán Que los frutos al final Concebe ¿Qué, qué? Van a ver que va a estar chido Yo voy a quitar esto ahorita Con una pala Y esto lo voy a ir haciendo Para acá Porque de este lado Va a estar toda la tierra Ya nada más quiero Que esto esté verdecito Por aquí Y también voy a plantar Ya después las setas Yo creo que me voy a morir No tengo mucha experiencia Igual Pero ahorita que Este, me muera Y todo eso Pues ya vamos a estar más pro Más locosión El pinche, pinche pedo Vamos a poner esto por aquí Este desmadre Ya tenemos piedra, güey Que es lo que me gusta Ya, güey Ya con esto puedo descansar A madres Ya me puedo hacer Todo lo que había querido Antes en mi vida Ya puedo ser rico Ay, perdón Perdón Este Ay, güey, güey, güey Ah, me muero Me muero Claro, obviamente ¿De qué, güey? Pues de pendejo, güey Vamos a poner el desmadre aquí Vamos a sembrar esto Vamos a guardar los honguitos La caña, tío No, la caña no La caña no se guarda Vamos a ponerla aquí Ay, no mames En serio se me enfrió La pinche agua, güey Bien Esto es un problema siempre Pero bueno Así se soluciona todo el pan, güey Ponle una pinche slaviva No, güey, no quiero Bien Entonces Bueno, como ya saben Ya tenemos aquí el pedo Ya mejor arreglado Ya tenemos piedra Ya tenemos pues aquí El desmadre pues bien chido Bien bonito Bien loco Sean Así que bueno Espero que se haya gustado este capítulo Creo que es el capítulo 4 Si no mal recuerdo No sé, la verdad Lo ignoro Y este Nada más por último Y tendría que ir a Al usar Aquel lugar tan extraño Y bueno Ya para que no me lo pelee Hay otro pinche creeper, güey Me voy a ir acá Para que se despaune Y bueno, ahorita me muero Pues me muero Mira, ya me morí, güey Oh, aparecí acá arriba Ja, ja, ja Eh, aparecí aquí Qué bien Uh, vieron qué habilidad Pinche pollo, güey Eh, voy a poner uno Grava Para qué quiere la grava Ahorita van a ver Para qué Vámonos para acá Para acá Para acá Eh, quitamos esto Ponemos esto Ta, ta, ta Porque quiero que se despaune Esa madre Y una vez que se despaune Pues ya este Puedo ir para allá Y al usar El pollo hardcore Ya no está ¿Por qué? Pues porque se fue, güey ¿A dónde? ¿A la chingada? No, güey No sé, no sé ¿A dónde se habrá ido? Eh, según yo O se cayó O se cayó Porque de ahí No mames No, el pollo hardcore Ha muerto Todas mis mascotas Se mueren, güey Eso no es justo en la vida, güey No es justo en la vida Yo lo sé, güey Pero bueno Entonces Yo creo que lo voy a dejar aquí Este, vine aquí A hacerme bien pendejo No, nomás este A despaunear el pinche creeper A ver si ya ahorita Que regrese ya no está Entonces, este Como les digo Es que estoy de profesional Eh, pues aquí se queda El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Este pinche capítulo Vean, ahí abajo Ya va a estar el pan bien O sea, el pan, güey O sea, ahorita este desmadre Pues está todo bien culero Nomás, pinche serie culera A ver, güey No hace ni pito Yo lo sé, güey Pero, pero pues Ya ven Entonces vamos a Quitar esta madre Lo quitaré con la mano Pues ya, güey Pues ya que Pues si no tienes pico Entonces, como les decía Voy a dejar este capítulo Hasta aquí Espero les haya gustado Este sea de su agrado Así muy, muy chévere Muy bonito Vamos a al usar esto aquí Mmm, aquí Bien Eh, para, para ver Este, como, como nos va Como nos va En el siguiente capítulo Ya, bueno Nada más voy a al usar Y ya me voy a la verga Eh, me llevo una espadita Y antorches Como quiera Pues son materiales Que se regeneran Así que no hay pedo Vamos a quitar esto Ya después quito Todos los árboles Bien, a ver Pinche calaca, güey Pinche calaca Puta 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 No Bombes Ay, pinche calaca, güey Pinche calaca, puta Voy a quitar esta arena Que la necesito también Voy a al usar ya Para que aquí no salgan Pinches mobs Que me trolean Bastantemente Mucho, güey Como no tienes Una jodida idea Vamos a al usar por acá Ahí está un pinche Murciélago de lo oscuro Que está aquí, güey Bien, vamos a poner El desmadre aquí El desmadre acá Otra por acá Y Acá Otra Bien Bien, yo creo que ahí está Ya bien al usado Ya bien, este bonito Para llevarme esto Yo creo que me voy a llevar Estas pinches 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 Puertas Para hacer mi casa Y así todo bien bonito Mi casa va a estar hermosa, güey De qué material va a ser No sé, güey Tal vez de piedra y madera Obviamente Porque no hay ni pito Pero bueno Yo lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado este video Y nos vemos Hasta la próxima Ya saben que me han visto Dejen su like Y favoritos Y todas esas madres Y nos vemos Bye Bye, bye, bye Bye